La comisionada del IFAI, Sigrid Arts, advirtió que los cambios que discute la Cámara de Diputados a la reforma de la Ley Federal de Transparencia dejarían en indefensión a las personas en casos como el acceso a sus expedientes clínicos, ya que existen propuestas de legisladores para que las resoluciones del Instituto, incluso en materia de protección de datos, sean revisadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Durante su participación en el Seminario Internacional sobre la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública y su Aplicación Regional y en México, la comisionada del IFAI aseguró que en la actualidad se ha logrado que la mayoría de las dependencias y entidades del gobierno federal distingan entre el acceso a la información pública y la información, que por su naturaleza es confidencial al tratarse de un dato personal y que solo puede ser entregado previa acreditación a su titular. En la mesa Hacia dónde ir en la protección de datos personales en México y la región, Arts habló de la importancia que tienen los avances de las herramientas tecnológicas, la necesaria protección que se debe dar a los niños y adolescentes que acceden a Internet y la aplicación de las leyes mexicanas en materia de protección de datos. Si observamos las edades de los usuarios de Internet, el resultado es que la gran mayoría son niños y adolescentes, por lo que debemos de asumir la responsabilidad compartida en todos los ámbitos, el familiar, el público, el privado y el social. Junto con la comisionada participaron el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, el diputado federal Javier Corral y John Wilson, oficial jurídico principal del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos.